¿Qué vas a hacerte comer? No, se ando bien pedo a Nerellito Huevos rancheros a la huevona No, 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 no Se te está antojando, yo sé Se te está antojando Así nomás porque uno trae hambre Espérate, espérate Tranquilito, tranquilito ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Había una señora Que trabajaba aquí en la casa Que se llamaba Yadira Que su mamá es muy buena para cocinar La señora Hacía los huevos estrellados Más perfectos que había visto en mi vida Yo pensé que eran de juguete Le dije un día a la señora Oiga esos huevos de juguete Oiga esos huevos de juguete No más que nunca la mire Nunca pude mirarla para robarle a la persona Así son las señoras que Las mayores pues que ponen las recetas Y todo el rollo No las dejan ver No más que me quemó la mano Cuando no he vuelto las tortillas Sus abuelas Sus abuelas Están locas Las dos Pero como el te dan las tortillas así Y luego todavía no te coman así Las dos Como exageras Ridícula Está caliente la chingadera No te voy a comer Es que ando pedo Tengo hambre Mira Mi niña A poco de egg don't look good No, they look good La mamá de Yaderia Los hacía bien perros Cuando sepa usted Si no se quiere levantar crudo Coma antes de dormirse